¿Cómo hacer una hoja de vida? ¿Cuáles son los consejos que usted les puede brindar? Pues básicamente hoy quisiera referirme al aspecto del formato de la hoja de vida, porque lo otro importante en la hoja de vida obviamente es el contenido. Pero en cuanto al formato, lo importante Arnold es que debe ser un formato que tenga una estructura clara para ser leída por el reclutador. Debe tener espacios en blanco suficiente, buenos márgenes, utilizar efectos como la negrita, como los ítems subrayados, de forma tal que la primera impresión sea una buena impresión de la hoja de vida. Eso es importante, ¿verdad? La apariencia de la hoja de vida es importante, porque si la apariencia nos llama la atención, pues el reclutador de repente no va a querer leer el contenido. ¿No es cierto? Así que es muy importante el tema del formato. Por ejemplo, yo tenía aquí uno, pero no sé si será, se podrá ver, digamos un formato de una hoja de vida. Digamos, esta es la primera página, en donde se fijan que esta persona, digamos, utilizó un recuadro como con unas manzanitas o corazones y todo eso. Son pequeños errores que a veces las personas cometen creyendo que le abonan a la hoja de vida, pero lamentablemente más bien le restan, ¿verdad? Porque todo ese tipo de adornos en la hoja de vida, pues realmente no abonan. También si se fijan, la foto no es una foto adecuada, es una foto donde esta persona y todo esto son datos inventados. ¿Se recomienda poner fotografía? Si se la piden, sí es recomendable, ¿verdad? Pero no que sea una fotografía como esta, en donde definitivamente la persona no se muestra profesional. Debe ser una fotografía que complemente toda la imagen que nosotros queremos dar o transmitir en nuestra hoja de vida. ¿Cuántas páginas, doctor? Y lo más yo recomendaría dos páginas, ¿verdad? Por ejemplo, esta hoja de vida, pues estaba en dos páginas, pero el formato, si se fijan, tiene colores, los tipos de letras son distintos. Hay que tener uniformidad en el tipo de letra también. Esto es importante, ¿verdad? ¿Es cierto? Luego también los márgenes, en algunos, si se fijan, empieza hacia la izquierda, en otros empieza hacia la derecha. O sea, esto también es de tener cuidado, ¿verdad? Porque realmente el formato es, como quien dice, la cara de presentación de la hoja de vida. ¿Se debe incluir todos los diplomas de todos los cursos que la persona ha recibido? Esto es otra de las preguntas frecuentes. Definitivamente que no, a menos que se lo hayan pedido. Porque esto es importante también aclararle al público que lo que nosotros damos como consejos, obviamente usted, primero que todo, si está respondiendo a un anuncio, usted debe de seguir las instrucciones tal como aparece en el anuncio. Si el anuncio le solicita que adjunte sus diplomas, entonces sí, obviamente está muy bien. Si no, definitivamente que no, porque al principio los reclutadores recuerden que no tienen tiempo para estar revisando tanta hoja de vida que reciben. Y entonces lo que quieren es revisar de una manera rápida la hoja de vida. Por ejemplo, esta misma hoja de vida, luego la tenemos en este otro formato. Ahora mostramos el formato correcto. Que es un formato, un formato ya con mejor estructura, un formato mejor elaborado, en donde rápidamente, si se fijan la diferencia, ¿verdad? O sea, si se fijan la diferencia, este es el anterior y luego ya... El de la foto es el malo. El de la foto es el malo, definitivamente. Y este es un formato más estructurado. ¿Cómo comienza, doctor, ese formato? Bueno, para que la gente que nos está viendo y quiera, bueno, voy a cambiar mi currículo en este preciso instante, porque según yo lo tenía bien y me están explicando que lo tengo mal. ¿Cómo comienza? Un consejo importante con la hoja de vida. Usted debe comenzar con su nombre completo arriba. Si se fijan, este dice currículum vitae. Pero realmente lo que estamos vendiendo, entre comillas, es nosotros mismos. O sea, entonces lo más importante de la hoja de vida es su nombre. Ya eso de poner arriba currículum vitae, hoja de vida, eso ya está desfasado definitivamente. Ya no se hace. Lo que se pone es su nombre en letras mayúsculas grandes y luego inmediatamente los datos de contacto básicos. La dirección donde lo pueden encontrar, el correo electrónico lo tenemos en pantalla. Luego, si se fijan, pues tiene un formato mucho más fácil de seguir, mucho más amigable al ojo del reclutador. Hay que ponerse en los zapatos del reclutador. Ellos miran a diario cientos de hoja de vida y hay que facilitarles también el trabajo, pues, para que ellos se sientan de una manera también halagados. De decir, bueno, yo quiero seguir leyendo esta hoja de vida. Si se fijan, todas las secciones de la hoja de vida están debidamente marcadas, ¿verdad? Con, digamos, mayúscula, luego con una línea divisoria. Esto es importante. Luego, usamos también incisos, ¿verdad? Para que, pues, la persona facilite la lectura. Que se vea más limpio. Más limpio también. Si se fijan, quitamos el borde, el borde que tenía este otro, ¿verdad? Definitivamente no le agregaba ningún valor. Y eso es otra cosa importante. Cada elemento que usted pone en su hoja de vida debe agregar valor. Debe ser algo que realmente le ayude a vender su perfil como candidato o candidata ideal para el puesto o la vacante que está buscando. Recomendaría que alguien más, si, por ejemplo, yo voy a buscar empleo por primera vez, estoy realizando mi hoja de vida, ¿es recomendable que alguien más pueda verlo antes de poder enviar esa hoja de vida? Claro, eso es importantísimo. Y eso, ¿por qué? Por varias razones. Porque definitivamente en la hoja de vida probablemente se nos vaya uno que otro error de ortografía o un error de tipografía. Y otra persona, a pesar de que nosotros lo hemos visto ya muchas veces, empezamos a creer que nuestra hoja de vida ya está correcta, ¿no es cierto? Pero si una persona, otra persona lo mira, esta persona es capaz de decirle a usted que de repente aquí tiene un error de ortografía o un error de tipografía o que esto no se entiende, de manera tal a que usted cuente con esa retroalimentación tan necesaria a la hora de redactar su hoja de vida, de forma tal a que realmente sea un instrumento para su búsqueda de empleo. Continuamos con la información aquí en nuestro estudio, con los tips que usted debe tomar en cuenta al momento de realizar su hoja de vida para llegar a la oficina que va a ser entrevistada y poder conseguir un empleo. Así es, importante. Aquí tenemos, bueno, el doctor aquí me ha facilitado la hoja y la estoy viendo y me llama mucho la atención que tiene prácticamente, y lo vamos a ver en pantalla porque también la tenemos digitalizada, varias subdivisiones en gris para llamar la atención, como lo dice el doctor. En muchas ocasiones solamente, me dice usted, 15 segundos lo que observa tal vez el encargado de entrevistar o posteriormente contratar a las personas. Así es, eso es una estadística ya casi que mundial, en donde básicamente ya está comprobado que cuando un, digamos, una persona que rebudiza una hoja de vida, tiene por primera vez un currículum en frente, le dedica unos 15 minutos y en esos 15 minutos estima si le interesa seguir leyendo o si no, o si quiere seguir leyendo otro. Por eso es tan importante el tema de poder tener una hoja de vida bien estructurada que llame la atención y como decía Arnold, pues ahí pusimos un ejemplo de cómo se puede estructurar una hoja de vida fácil sin tanto adorno, ¿verdad? Porque a veces creemos que al ponerle más adorno, que al dejar más espacio y hacerlo más largo el currículum, pues vamos a llamar la atención, ¿verdad? Hay personas todavía que escriben su hoja de vida en 6 páginas, en 5 páginas, esto déjenme decirles que ya no se ve profesional, ¿verdad? Y hay otros que le anexan, doctor, el título universitario, bueno, el de la escuela, el del colegio universitario, eso ya no. Así tampoco. Y lo otro importante, Arnold y Dorina, es decirles y comentarles a nuestros amigos y amigas que uno puede tener distintos formatos de su hoja de vida, ¿verdad? Eso de que las personas envían el mismo currículum a 50 o 100 empresas, la verdad, eso tampoco no lo aconsejo porque cada empresa es distinta, cada vacante es distinta y es perfectamente aceptable que usted tenga distintos formatos de su hoja de vida de manera tal que cada formato realmente vaya de acuerdo a la empresa o a la vacante a la que usted aplica, ¿verdad? Inclusive el contenido puede variar también un poquito dependiendo de los elementos que usted quiera destacar más con X o Y vacante, ¿verdad? Pero mucha gente todavía envía la misma hoja de vida a 50 empresas distintas, a 50 vacantes distintas y obviamente pues eso no le trae el resultado que está esperando, ¿no? Y por eso surgen las frustraciones, así que... ¿Dónde lo podemos encontrar, Doctor Empleo, también para que estos consejos que ha brindado a todos nuestros televidentes también nos puedan obtener ellos directamente? Claro, bueno, una opción es precisamente las redes sociales de hoy mismo, ¿verdad? En donde con mucho gusto las personas que nos escriban a las redes sociales de hoy mismo vamos a estarlos atendiendo con sus consultas, sino también a través de nuestro sitio en internet www.doctorempleo.com y con mucho gusto vamos a atender a todos nuestros televidentes.